Este podcast llega a ti, presentado por Bayer. ¡Arráncate, compá! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 20. Solución integral, cítricos más ricos de Bayer. Hola amigos agricultores, ya son 20 episodios de nuestro podcast Mi Cultivo Radio. Muchas gracias por estar con nosotros en este viaje de historias, retos y experiencias del campo mexicano, junto con el descubrimiento de cada una de las novedades que Bayer tiene para ustedes. Para celebrarlo, hoy tenemos a dos increíbles expertos con nosotros. ¡Comenzamos! Mi Cultivo Radio. El podcast de los agricultores. Resumen del episodio. Tendremos una doble entrevista con nuestros especialistas en protección de cultivos, Maurilio Encarnación y Juan Carlos Terrazas, para descubrir la solución integral cítricos más ricos de Bayer y todos los beneficios que ofrece a los cultivos y a los agricultores. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tendremos una interesante y profunda charla con dos de nuestros especialistas en protección de cultivos Bayer, quienes nos hablarán de la solución integral de Bayer, cítricos más ricos. ¿Cómo están Juan Carlos, Maurilio? Gracias por acompañarnos. Buen día. Juan Carlos, sabemos que eres bien conocido para el público de Mi Cultivo Radio, pero por favor, ayúdanos con una presentación. Es un gusto para mí estar nuevamente en este podcast. Mi nombre es Juan Carlos Terrazas del equipo de Agronomía y Transferencia del Conocimiento de Bayer y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Juan. Maurilio, me alegra mucho recibirte por primera ocasión en Mi Cultivo Radio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Por favor, preséntate con nuestro auditorio. Qué gusto acompañarnos en la grabación de este podcast. Mi nombre es Maurilio Encarnación Guerrero. Soy representante de cuentas clave para la zona de Garacruz. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muchachos. Hoy tenemos un episodio muy especial que por primera vez estará dedicado a los cítricos. Me gustaría que comenzáramos esta charla conociendo un poco sobre la importancia del cultivo de cítricos en México, las principales zonas productoras y los retos más relevantes a los que se enfrentan los agricultores. Comenzamos contigo, Maurilio. Claro que sí. Como bien comentas, la citricultura es sumamente relevante en México. Contamos con una superficie total de siembra de 466,871 hectáreas. Principalmente se cultivan naranjas, limones, dentro de los cuales tenemos lima persa, limón mexicano y otros cítricos a los cuales denominamos de mesa. Son algunas variedades de naranjas como mandarinas, tangerinas, fremon, etcétera, muchas variedades. En su mayoría son cultivos de exportación y los principales mercados a los cuales se exporta es Estados Unidos, Europa y Asia. La producción nacional de los cítricos se enfoca en el mercado industrial, es decir, en el procesamiento de la fruta para la extracción de concentrados de jugo, así también como para consumo en fresco. Cada zona productora tiene sus particularidades y hay muchos factores que sin duda pueden afectar la producción y el rendimiento. Sin embargo, el principal reto al que nos enfrentamos definitivamente es el control de plagas y las enfermedades que éstas transmiten. ¡Qué orgullo escuchar que los cítricos mexicanos son producidos con calidad de exportación mundial! Y ahora que tocamos el tema de retos, vamos a profundizar en ellos. Claro que sí. Gracias, Maurilio. Juan Carlos, ¿cuáles son las principales amenazas que limitan la productividad en cítricos y qué consecuencias tienen para los agricultores? Sí, claro. Las amenazas en los cultivos de los cítricos son extensas. Definitivamente hay unas más agresivas que otras, pero sin duda te he de decir que la principal en este momento es la diaforina, que es la plaga transmisora del HLV o el greening de los cítricos. Esta es una enfermedad devastadora que ha cambiado la manera de ver los cítricos en el mundo, que de ser mal manejada destruye completamente la vida útil del árbol. Sí, definitivamente. El poder destructivo de la diaforina merece una solución efectiva para su control y hoy vamos a conocerla, amigos. Escuchas. Maurilio, ¿de qué otros retos para los cultivos de cítricos nos puedes hablar? Pues mira, aún cuando podamos controlar la diaforina como principal plaga inséctil del cultivo, pues existen otros factores que afectan el rendimiento y la calidad de los frutos. Sí, claro. El cultivo de cítricos se puede ver afectado por un sinfín de problemas fitosanitarios, entre los cuales vamos a encontrar ácaros, insectos, bacterias, virus, viroides, problemas genéticos, ¿sí? Ya. Pero también encontramos como principal problema la competencia por malezas y la presencia de enfermedades como lo es antragnosis. Muchas gracias a los dos. Definitivamente los agricultores de cítricos tienen una larga lista de retos que tener en cuenta para llegar con éxito al final de la temporada. Y bueno, ahora sí, Juan Carlos, nos gustaría escuchar a detalle en qué consiste la solución cítricos más ricos de Bayer. ¿Cómo ayuda a resolver todos estos problemas en el cultivo? Te escuchamos. Ah, mira, de cítricos más ricos, lo que te puedo platicar es que es la solución integral de Bayer para una protección prolongada en el cultivo de cítricos contra plagas, malezas, enfermedades durante todo el ciclo del cultivo, lo que asegura así el rendimiento y la rentabilidad al minimizar las pérdidas de frutos, de la calidad del fruto. Muy bien. Entonces, con cítricos más ricos y el portafolio de Bayer podemos hacer frente a cada una de las amenazas que platicamos anteriormente. Por ejemplo, te puedo mencionar en primer lugar, y lo mencionaba Maurilio, para el control de las malezas, por ejemplo, tenemos a León. Sí. ¿Qué te puedo mencionar de León? Pues a León es un herbicida preemergente de larga duración, mismo que te controla y reduce el banco de semillas, lo cual es fundamental para poder hacer un manejo de malezas a largo plazo, considerando que estas malezas pueden ser algunas resistentes a los productos que ya se utilizan por el productor. A León es un producto innovador que corresponde a una nueva clase química, logrando un excelente control preemergente, ya que actúa inhibiendo la germinación de las semillas, de las malezas que tenemos, y esto pues da una ausencia en el cultivo de la maleza que pueda competir con el árbol, ya que la competencia es directa, en el caso de los cítricos, contra los nutrientes, que si hablamos de nutrientes en este tiempo es un tema muy importante, y también del agua, que ambos elementos serían vitales para el sano desarrollo del árbol. Sí, sí. Por lo que te repito, que al inhibir y reducir el banco de semillas, se presenta una protección y una eficacia prolongada de las malezas durante el ciclo de producción, donde el productor puede obtener grandes beneficios, como mayor eficiencia del agua, los nutrientes, nutrientes, reduce la inversión de mano de obra durante el ciclo, lo que esto es un tema muy importante, porque la mano de obra ha sido uno de los problemas que se ha hecho más crítico durante el tiempo, entonces el productor puede redireccionar estos recursos a otras actividades, puede reducir el número de ciclos de aplicación de otros herbicidas, ayuda en el manejo de la resistencia de las malezas a otros herbicidas que ya se utilizan, se aplica en dosis bajas, ya que son dosis entre 150 y 200 mililitros por cada 10 mil metros cuadrados de huerta, que es importante considerar esto, y realizar una buena calibración de nuestros equipos también resulta fundamental para tener los mayores beneficios que nos puede dar a León, utilizar boquillas adecuadas, aplicar sobre la superficie del suelo, que este tenga humedad, y en el caso de tener malezas ya emergidas, siempre es importante considerar que hay que acompañar a León con un producto de acción post-emergente. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Gracias Juan Carlos. Entonces, para que nos quede bien claro, la solución cítricos más ricos de Bayer es protección prolongada contra plagas, malezas y enfermedades durante todo el ciclo de cultivo de cítricos. En el caso específico de control de malezas, a León, un revisida pre-emergente, nos ayudará al ahorro de agua, reducción de mano de obra gracias a la inhibición de la germinación de las semillas de malezas y una mayor absorción de nutrientes para nuestro cultivo, al no permitir que compita con la maleza. Maurilio, ¿qué más nos ofrece la solución cítricos más ricos? Sí, claro, mira, reforzando un poco el tema de Juan Carlos, recordemos la importancia del control de las malezas. Esto nos va a ayudar a optimizar los recursos que son limitados en el árbol. Pero también, por otro lado, con cítricos más ricos, tenemos la solución ideal para el control de plagas. Esto porque ofrecemos soluciones con productos que son innovadores, que son pertenecientes a grupos químicos diferentes, que tienen modos de acción diferentes. Sí, por supuesto. Ideales para una integración en un manejo de rotación de grupos químicos y de ingredientes activos. Ya entendido. Se trata de dos productos que podemos aplicar combinados, solos, y aún así el efecto de control va a ser muy bueno, van a ser muy seguros para el aplicador. Son productos que tienen permiso de exportación. Hablamos de Movento y de Sivanto. Muy bien. Se aplican dependiendo de las condiciones y son las herramientas adecuadas para evitar la transmisión del HLV. Esto es porque controlamos al insecto vector de este virus. Entonces, hemos encontrado que con Movento, cuando nosotros hacemos una aplicación temprana, es decir, cuando nuestro brote vegetativo recién emerge, nosotros hacemos una aplicación de Movento y esta aplicación nos va a dar un periodo de control sumamente prolongado, casi logrando la protección del brote en toda su etapa vulnerable a esta plaga. También tenemos Sivanto, que es un producto sistémico, contamos con un efecto de derribe. Entonces, Movento va a ir enfocado en control de ninfas desde el estadio 1 hasta el estadio 4 y Sivanto va a controlar el estadio 4 hasta la etapa adulta. Ambos productos también controlan otras plagas. Por supuesto. Por eso al inicio mencionábamos, controlamos a las principales plagas, pero también de esta manera evitamos que llegue la presencia de esas enfermedades que estos transmiten. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Gracias, Maurilio. Entonces, con la solución Cítricos Más Ricos de Bayer, al controlar a la diaforina, también controlaremos la transmisión de HLV con Movento y Sivanto, dos productos con un periodo de control prolongado sobre los diferentes estadios de la plaga, desde ninfas hasta adultos. Pero bueno, sabemos que el poder de protección de Cítricos Más Ricos es más grande. Platícanos, Juan Carlos, ¿qué más ofrece esta solución de Bayer? Claro, de estos Cítricos Más Ricos es la solución integral durante todo el ciclo del cultivo de producción de los cítricos. Esto es importante decirlo porque es un manejo de malezas, es un manejo de enfermedades, pero también no podemos dejar fuera la protección que nos da contra enfermedades que afectan al cultivo de una manera muy, muy importante, como por ejemplo, al principio lo mencionaba Maurilio, la antragnosis, el principal problema en este segmento. Sin embargo, para esta, dentro de la solución Cítricos Más Ricos, contamos con una gran dupla, Tega y Serena de Azo, con lo que de inicio tendremos un manejo muy oportuno para el daño que puede ocasionar la antragnosis, con un gran espectro de acción sobre también otras enfermedades que pueden ser controladas al mismo tiempo como pudiera ser la mancha grasienta y que todas estas pueden reducir la funcionalidad del follaje en los árboles. Y pues te explico, en el caso de Tega es un fungicida que presenta eficaz control sobre enfermedades en cítricos, siendo, como lo dijimos, la más importante la antragnosis. Cuenta con una acción preventiva y curativa, con una movilidad mesostémica y traslaminar que lo hace disponible en el interior del tejido de la planta, presentando a su vez una fase de vapor al exterior de las estructuras de las plantas que lo va a redistribuir, mejorando la asimilación del activo y mejorando su protección. Es un fungicida de actividad a bajas dosis, estamos hablando de 250, 300 mililitros por cada mililitros de agua aplicados en el cultivo, con resistencia al lavado por lluvia, con tolerancias de importación EPA, sin resistencia cruzada con otros productos, muy amigable al medio ambiente, considerado como un producto de riesgo reducido por EPA. Grandes características, ¿no lo crees? Sí, por supuesto. Pero déjame platicarte de otro participante de esta solución cítricos más ricos para el control de enfermedades como antragnosis, serena de aso, que si me permites comentarte desde mi experiencia, un producto muy interesante. Es un producto de origen biológico, con buena acción fungicida, por esta acción de los lipopéptidos que contienen como activo, que presenta una gran complementariedad junto con Tega, para realizar un manejo muy adecuado de estas enfermedades que mencionamos, estimula las defensas de la planta. ¿Qué es esto? Esto genera un gran efecto positivo de sanidad y vigor en la planta. Incrementa la eficacia de Tega y otros productos en mezcla, lo que lo hace ideal para un manejo de la resistencia. Un fungicida bactericida con dosis de 2 a 4 litros, exento de LMRs para exportación a Estados Unidos, con varias certificaciones y con cero días a la cosecha. ¿Qué te puedo decir? En el control de enfermedades, en el manejo de enfermedades durante el ciclo del cultivo, pues tenemos cítricos más ricos, con Tega y con Serena de Azo. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Gracias, Juan Carlos. Entonces, Cítricos Más Ricos también es protección contra enfermedades importantes como mancha grasienta, roña de los cítricos y, por supuesto, antracnosis, con ayuda de los productos Tega y Serena de Azo. Maurilio, Juan Carlos, para ir cerrando nuestra conversación. ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de la solución Cítricos Más Ricos para los agricultores? Los escuchamos. Sí, de acuerdo. Y como hemos mencionado, estamos hablando de una solución integral. Al utilizar esta solución integral, hemos encontrado resultados que son muy significativos. ¿Como cuáles? Bueno, pues hemos visto rendimientos un 17% más alto y 18% de más ingresos. Esto es porque con la solución Cítricos Más Ricos ayudamos a nuestro árbol a encontrar su mejor nivel porque lo mantenemos libre y protegido del ataque de plagas, de enfermedades, de los daños ocasionados por las malezas y todo esto con productos debidamente registrados, productos que nos ayudan a la exportación, con unos bajos, unos cortos intervalos de seguridad a cosecha. Juan Carlos mencionaba serenadeazo, es una herramienta que nos ayuda a tener un intervalo muy corto en la dinámica de algunas variedades de cítricos como son lima, persa, limón mexicano. Esta parte es importante porque los cortes son muy frecuentes, las cosechas son muy frecuentes. Al usar serenadeazo tenemos la oportunidad de hacer aplicación y que esto no nos provoque un retraso en la cosecha. ¿Y qué nos puedes decir tú, Juan Carlos? Pues mira, como ha dicho Maurilio, de una manera muy acertada, Cítricos Más Ricos nos ayuda a asegurar un cultivo sano, frutos de mayor calidad. Apoyamos a la agricultura a tener cosechas sanas durante todo el ciclo y estas cosechas son seguras, listas para la exportación, con mejores oportunidades de comercialización. En pocas palabras, contamos con mayor potencial de productividad y rentabilidad para los productores de cítricos en México. Muchas gracias, Juan Carlos y Maurilio, por ayudarnos a comprender toda la protección que ofrece la solución Cítricos Más Ricos de Bayer. Ha sido un placer platicar con ustedes. ¿Algún comentario final para nuestros escuchas? Pues de mi parte, solo agradecer la atención de nuestros escuchas e invitarlos a conocernos la solución integral Cítricos Más Ricos. Les aseguro que les va a apoyar a tener mejores rendimientos y una mejor calidad de sus cosechas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y les recordamos a nuestros escuchas que la solución Cítricos Más Ricos ayuda a nuestro cultivo a expresar su mejor versión. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Amigos agricultores, recuerden que como dicen Maurilio y Juan Carlos, con Cítricos Más Ricos obtendrán mejores rendimientos y cosechas de calidad que les permitirán mayores oportunidades de comercialización y exportación. Hasta pronto. Resumen del programa. En este capítulo, descubrimos junto con Maurilio Encarnación y Juan Carlos Terrazas, toda la protección que brinda la solución integral Cítricos Más Ricos de Bayer. Contra plagas, malezas y enfermedades durante todo el ciclo de cultivo. Además de las ventajas en rendimiento que ofrece al utilizarla. Amigos agricultores, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, les dejamos un mensaje de aliento y ánimo para todos aquellos colegas que están pasando por una situación difícil ante las sequías en nuestro país. Confiamos en que muy pronto esta situación cambie y nos brinde la oportunidad de seguir llevando frutos de excelente calidad a las mesas de México y el mundo. Recuerden escribirnos en la sección de comentarios. Queremos escucharlos y saber qué les interesa. Y así, traer más temas a nuestro podcast. ¡Hasta pronto! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer, el logo de Bayer, Tega, Serenade Aso, Alion, Movento y Sivanto Prime son marcas registradas de Grupo Bayer. Derechos reservados. Bayer, México, 2021. Tega y Sivanto Prime. Categoría Toxicológica 4. Precaución. Serenade Aso, Alion y Movento. Categoría Toxicológica 5. Precaución. Permisos publicitarios. 16-33-002-01-A-1698-1933-002-01-A-1049. Productos ligeramente tóxicos. No se dejen al alcance de los niños. Lea previamente las instrucciones. Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayer.com.mx. Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan la postura, puntos de vista u opinión de Bayer de México S.A. de C.B. o cualquiera de sus filiales o empresas del mismo grupo de intereses corporativos y económicos, ni de sus empleados, directivos o administradores.